Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Se han iniciado con todo éxito los Juegos Universitarios. Hace rato no se hacían y qué bueno tenerlos aquí en la comarca Vallecaucana, en esta Cali Deportiva. Pues ha ganado la Universidad de Magdalena su primer partido frente a la Universidad de los Andes, 72-45. Buen score. Tenemos al profe Alfredo Valdelamar, que es el técnico precisamente de la Universidad de Magdalena. Nos alegra, profe, saludarlo. Bienvenidos a Cali y felicitaciones por este primer triunfo. Bueno, contentos por estar en esta bonita ciudad, una ciudad deportiva por tradición. Sabemos que Cali se ha vuelto en el epicentro del deporte en estos momentos en el país. Y bueno, felices y contentos de estar acá en el torneo nacional universitario y más por haber podido ganar el primer encuentro. Obviamente preparándonos para lo que viene. Igual sabes que esto es paso a paso y día a día. ¿Estaban que se jugaban? Porque hace rato no se hacían los Juegos. Sí, sí. Fuimos campeones en Cartagena en los Juegos Regionales y esperando el momento de jugar el nacional. Los muchachos están muy ansiosos y es importante esa energía que tienen de poder participar y competir. Un evento bastante grande. Más de 100 universidades, más de 150 creo yo. Más o menos unos 5.000 deportistas. De manera que lo hacen un evento grandísimo en nuestro país. Sí, sí. Los Juegos Nacionales, afortunadamente, todas las disciplinas deportivas ampliaron el espectro del deporte. La participación ha sido mucha. Nosotros en la Universidad de Magdalena, afortunadamente, la participación también es bastante. Nuestro rector, Pablo Vera Salazar, agradecerle en estos momentos al director de Bienestar Universitario, Jesús Suescún, por todo ese apoyo a todo el deporte de la universidad. Ya en Corrismo tuvimos medalla de oro, ganamos y pues esperamos que ahora nosotros también cumplamos ese objetivo. Fútbol también empieza competencia hoy. Entonces, ese apoyo es significativo para nosotros de la parte directiva de la universidad. Y de hecho ha crecido el deporte universitario aquí en nuestro país. Entonces, profe, los rivales, ¿con quién se ha encontrado aquí? Porque ustedes tienen un buen equipo, pero hay bastantes equipos también de la misma manera. Es importante resaltar el nivel. El nivel está muy alto. Ahora va a jugar el equipo de la Universidad de Medellín contra la Universidad del Pacífico. La Universidad del Medellín, el 70% del equipo es el equipo profesional de Tigrillos de Medellín. La Universidad del Pacífico también tiene varios jugadores que son profesionales, que abandonaron. No abandonaron, pues se dieron el break y el espacio para poder venir y competir. Esto hace más interesante el torneo, obviamente. El nivel lo vuelve más bonito y la competencia la enriquece mucho más. Nosotros tenemos también un chico que juega profesional. Esperemos que pueda llegar mañana porque tiene partido esta noche. Esperemos que mañana pueda estar acá y pueda acompañarnos en el resto del torneo. ¿Y el escenario? Ni qué decir, ¿no? No, sí. Un escenario, pues imagínese, se puede jugar el torneo profesional acá sin ningún problema y siempre se ha caracterizado por ser un escenario con todos los reglamentos y todos los miliamientos para este tipo de competencia. Bueno, profe, nos alegró saludarlo. Auguramos muchos éxitos con este buen equipo que hoy arranca con victoria. Bueno, muchas gracias a ustedes. Juegos Universitarios en Logros para Contar. ¡Suscríbete al canal!